¡Guarani! 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 Manifestación por la reposición del idioma guaraní en el Ministerio de Educación y Ciencia. Cientos de profesores marchando en plena calle Palma frente al panteón de los héroes. Aquí estamos de todo el Paraguay. Estamos representados desde Pedro Juan, Concepción, Encarnación, Alto Paraná, Ciudad del Este, Caguazú, de todo el Paraguay. Más de 50 intendentes de todo el Paraguay se pronunciaron y pidieron la reposición del guaraní. Una medida injusta, ilegal, anticonstitucional, donde las autoridades del MEC, en una resolución, dijeron que por última vez alguien puede estudiar guaraní en Paraguay. ¿Dónde está la Constitución Nacional? ¿Dónde está la Ley de Lengua? Nosotros hoy nos manifestamos acá en plena calle Palma. Son cuadras y cuadras de docentes que están marchando. Nosotros estamos pidiendo a la ciudadanía que nos ayude a presionar. Ya no nos vamos a ir frente al Ministerio de Educación. No vale la pena. Este ministerio no nos representa. Es el Ministerio de la Vergüenza Nacional. Es una pena lo que está ocurriendo. A PPC Chabén, Chabajetá, estamos prácticamente a cuatro cuadras de manifestación. Y seguimos acá en pleno sábado, teniendo que reclamar en el Paraguay, siendo idioma oficial, tenemos que estar reclamando que se respete al guaraní. ¡Qué vergüenza las autoridades que tenemos en el Ministerio! ¡Qué vergüenza las autoridades que tenemos en el Ministerio! Así es que les invitamos a la ciudadanía, a los que nos están viendo por Facebook, que nos ayuden a presionar ese profesorado guaraní que formó a 30.000 profesores. Acá pueden ver ustedes, la cola está más o menos a 300 o 400 metros de acá. La gente que vino de todo el país y le estamos pidiendo a la ciudadanía que nos ayude a presionar. Este es un profesorado que formó a 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. Formó a casi 500 maestros indígenas con becas. Instaló una bandera paraguaya en la frontera donde nadie está hoy. Donde no tenemos autoridades que cuiden nuestra soberanía. Allí llegó el Ateneo formando profesores. Esto es lo que el Ministerio anuló de un plumazo. Por última vez, según el Ministerio. Pero nosotros les decimos que no. Aquí pueden ver, allá en el fondo, son 500 metros de manifestación. 600 probablemente.